Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en N-iWeek 2009. Soy Gustavo Valdés, un ingeniero aquí en Action and Instruments. Y lo que les estamos mostrando en esta estación es un sistema clasificador de ruedas para patines o para patinetas. Entonces, es un poco elaborado y lo que estamos mostrando son las diferentes plataformas de visión que tenemos. Tanto el Smart Camera, como el Embedded Vision System, como el Compact Vision System. Entonces, lo que tenemos por aquí, en este lado tenemos una de las plataformas de visión conocidas como GigiVision, que es básicamente mandar visión a través de interfaces Ethernet. Como estamos adquiriendo una de las cámaras, es lo que están viendo en la pantalla en su parte superior izquierda, donde estamos viendo básicamente las calcomanías que están impresas sobre la rueda y detectando qué texto viene. Esa cámara, de hecho, está controlada a través de nuestro último Embedded Vision System, que es esta computadora industrial que tenemos abajo. Por otro lado, tenemos dos Smart Cameras que están distribuidas a lo largo de esta estación. Una allá atrás y una allá atrás también, que de hecho se utilizan para diferentes cosas. Vamos a ver, la de aquel lado nos sirve para determinar qué tipo de rueda es y poderla clasificar y mandarla ya sea hacia algún lado o hacia otro. La otra cámara que tenemos allá atrás nos sirve para ver cuáles son los diferentes edificios que tiene cada una de las ruedas, medir y asegurarnos de que están posicionados correctamente. Y por último, también tenemos el Compact Vision System, que se lo tenemos... está aquí conectado a la cámara de allá atrás. Y en eso lo que estamos determinando, esta aplicación está muy interesante, porque estamos tomando dos imágenes simultáneas, una tras otra, que es la que ven en la parte inferior derecha. Y lo que hacemos es, al tomar dos imágenes sucesivas y después imponer una sobre la otra, nos permite calcular la distancia entre los centros de cada una de ellas y sabiendo el tiempo que tardó entre una imagen y la otra, podemos determinar la velocidad a la cual están cayendo esas llantas. Entonces, de nuevo, esta estación es una estación con la que estamos demostrando toda la plataforma de inspección visual que tenemos en National Instruments para hacer sistemas de inspección y también un poco de control. Gracias.